¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Fujita y en esta ocasión con mi compañero Piero Meneses le vamos a presentar el tema de transporte e intercambio de gases en la sangre. Somos miembros de SOCIEM y esta clase nuevamente llega gracias a ellos. Vamos a discutir unas cuantas preguntas y explicar los puntos básicos para que ustedes en su examen puedan romperlo. Así que vamos por ahí comenzando. Vamos con la pregunta número uno. Paciente varón sin antecedentes patológicos de importancia ingresa al hospital por una sobredosis de benzodiazepinas causando la hipoventilación. Considerando que la presión barométrica de la ciudad donde ocurrieron los hechos es de 500 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es de 80 con un R de 1.0, ¿qué porcentaje de O2 inspirado se le debe administrar para asegurar una prueba O2 normal? Les doy un minuto para poder resolverlo. Gracias. Gracias. Vamos a ver la respuesta. La respuesta es 40. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Para resolver esto vamos desde lo básico. Vamos explicando poco a poco cómo podemos disminuir esta pregunta para que se pueda entender. Normalmente en los exámenes de respiratorio van a tener muchas preguntas en las cuales van a pedir calcular diferentes cosas. Entonces es importante que para ello no solamente se lleven la fórmula, la cual tienen ahí y seguramente la van a tener en los libros que van a revisar, sino entender cómo se llevan a dar estas fórmulas y cuál es la mecánica detrás de estas. Vamos comenzando. Primero que nada, en el intercambio gaseoso estamos hablando desde la inspiración a la expiración. Es decir, una persona normal como cualquiera de nosotros va a inspirar una fracción de aire. Esta va a llegar a los pulmones, por medio de los capilares y por los alveolos va a generar un intercambio de estos gases que también al mismo tiempo no solamente va a entrar el oxígeno al cuerpo, sino que también lo que va a pasar es que va a recibir lo que es este va a recibir también el CO2, el cual va a expirar en la expiración claramente. Y luego de ello también tenemos que entender otro concepto y es que a nivel del ambiente donde vivimos existe una presión y esa presión se debe a los diferentes gases que existen ahí mismo. Cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica o el aire atmosférico, estamos hablando de diferentes gases que lo componen, como es el nitrógeno, el oxígeno y el argón, siendo el nitrógeno el mayor de esos en un 78%, seguido el oxígeno a un 21%. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de esta manera, al entender cuál es el porcentaje de oxígeno en el aire o en la presión atmosférica, también entendemos por qué esta variable de la FiO2 es de 0.21. Bueno, cuando hablamos de la fracción inspirada de O2, se refiere a cuánto del aire atmosférico es respirado y cuánto de eso es oxígeno. Ahora, luego tenemos presión atmosférica. La presión atmosférica es prácticamente la composición total que genera de presión todos estos gases en el aire, los cuales juntos dan un 760 milímetros de mercurio, pero que se traduce en la cantidad de moléculas de diferentes componentes que tiene que llegan a sumar 760. Nosotros, para poder sacar este componente, perdón, vamos, este de aquí, en caso de la pregunta, si se han dado, hemos obtenido cada uno de los valores que nos dan en la pregunta, y los valores que son importantes, ¿ok? Nosotros tenemos una PA de 100, tenemos un PIO2 de 500, y los valores que vamos a respetar siempre es en el caso del R, usualmente. El R siempre va a ser uno o se nos va a dar para esas preguntas, y con eso vamos a sacarlo. Ahora, continuando para entender esta parte, cuando nosotros hablamos de las concentraciones que puede haber en expresiones parciales, tenemos que ver, uno, los datos que se nos van a dar en la pregunta, y segundo, los datos que siempre vamos a tener en composición. Generalmente, cuando vean las preguntas de respiratorio, les van a poner un R de 1, aunque ustedes tienen que recordar que el valor normal y que se da siempre suele ser 0.8. Recuerden siempre ese valor 0.8, porque la gran mayoría de valores en respiratorio rondan por ahí. Acuérdense también cuando vimos BQ, y cuando vimos en esa parte, decíamos que el BQ perfecto, o cuál es el estándar, el mejor, era el 0.8, debido a que nosotros respirábamos 4 litros y teníamos 5 litros de sangre. ¿Ok? Bueno, dicho con eso, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Y, a ver, va. Dice, si un alumno de la UPC con función pulmolar normal se pone nervioso al dar su examen parcial de sistema respiratorio, respiratorio, y empieza a hiperventilar. Vamos a encontrar, vamos, les doy un minuto para resolverlo. Gracias. Va, vamos a ver la respuesta. Disminución de la presión de CO2. Muy bien. Ya, para esto, vamos a explicar una cosita más con respecto al intercambio, para que se pueda entender bien esto. ¿Ok? Voy a ayudarme de este gráfico del anterior, el de aquí. Ya. Una vez cuando hablábamos también del caso de la fracción inspirada y el aire que entra y todo eso con respecto a la fórmula, hay otros componentes que me olvidé de decirles que, ya lo saben, pero siempre tengan que tenerlo en cuenta, es este menos 47. Ese menos 47 siempre va a ser importante porque es el aire humedificado en la tráquea y todo el momento de respirar. Obviamente es acumular con el oxígeno que tenemos. Por eso los valores se van disminuyendo. ¿Ok? Y cuando nosotros entendemos esto y queremos llevarlo a esta pregunta, hay que entender dos cosas. En el proceso de ventilación no solamente va a depender del componente que tenga que ver con el ambiente, sino también en la condición que se encuentran los pulmones o las vías aéreas del paciente, cómo se encuentra ese ritmo respiratorio. Hay mucho que puede importarse, como también podemos hablar de la dieta del paciente, del ejercicio que haga. Al hablar del ejercicio podemos hablar de dos cosas, hiperventilación e hipoventilación. ¿Por qué? Porque claramente una persona que está haciendo ejercicio hiperventila. Una persona que quizás, como en el primer problema, tomó benzodiazepinas, va a hipoventilar. Recuerden que las benzodiazepinas, como muchos otros componentes medicinales, que pueden ser algunas drogas legales o ilegales, van a causar también una alteración a nivel del tronco, lo cual disminuye el ritmo respiratorio y es peligroso. ¿Ya? Y hay que entender ahora lo siguiente. Cuando yo, en este caso, hiperventilo, ¿ya? Nuestra presión va a variar. ¿Por qué? Porque aumento la ventilación y al aumentar la ventilación en el paciente, la presión de CO2 va a bajar. ¿Por qué? Porque la persona está expulsando más aire a velocidad de la que está ingresando, pero es mayor la cantidad que expulsa. Es decir, botan una mayor cantidad de CO2. Por eso, en este caso, la respuesta es disminución de la presión de CO2. En el caso de yo hipoventilar, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo estoy respirando más lento, una menor cantidad de oxígeno, pero además de eso, acumula una mayor cantidad de presión de CO2 y que se está quedando. Ahora, preguntarán, ¿por qué lo medimos con el CO2 y no necesariamente con el O2? Si bien puede esto medir el O2 también, hay que recordar que el CO2 es una mejor medida para poder llevar estas cosas, ya que este suele ser más adaptable, suele tener una mayor solubilidad, por ejemplo, en la sangre y suele adherirse mucho más rápido a la hemoglobina. Entonces, el captar el CO2 como un punto de medida siempre es lo ideal. Así que, en estas preguntas, usualmente la respuesta va a ir por el CO2 y guíense por ello. ¿Ok? Dejando eso claro, que ha sido lo más sencillo, en verdad, que ha sido prácticamente pensarlo un poquito, vamos con la siguiente pregunta. Dice, la tasa de difusión de un gas a través de la membrana respiratoria incrementa a medida que... Ah, les doy un minuto ahí. Gracias. Vamos con la respuesta esta, y es, la gradiente de presiones entre la membrana aumenta. Ya. Esto es un poquito, más que nada de física, pero no es tan difícil entenderlo, así que vamos a ver los pasos con dos leyes en general. A ver, primero vamos a empezar con la ley de género. ¿Qué nos dice esta? Es que existe una interfase, ¿ya? Que es que prácticamente el oxígeno pasa de gas a una zona líquida y se va a diluir en la sangre y va a buscar un equilibrio. ¿Ok? Ahora, esta gradiente se va a formar claramente, pero también se verá dominada viendo qué tan soluble es el líquido, ¿ya? Y a eso se le llama el coeficiente de solubilidad, que es el que tienen acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú respiras, digamos, imaginemos que ya de esta parte, enviándonos este gráfico que les ponen, imagínate que esa parte es el albiolo, ¿ya? Y esta viene a ser la sangre, ¿ya? Imaginemos que no existe una barrera como tal, ¿ya? Para poder explicar la pregunta y entender cómo funciona en el cuerpo. Cuando las moléculas de oxígeno se encuentran disueltas en el aire, tienen que recordar que estas se encuentran dispersas, porque al ser oxígeno o hacer un gas, estas moléculas se encuentran moviéndose por ahí, cada quien como quiera, sin enlaces que los comprometan. A comparación de cuando entran a un líquido, estamos hablando de un componente que tiene enlaces más fuertes, que está más comprimido, no como un sólido, pero sí mucho más fuerte de lo que es el gas. Ahora, el cuerpo humano, así como en el ambiente común, va a buscar un equilibrio. Y ese equilibrio se va a dar gracias a algo llamado interfase. Esta interfase va a permitir que vaya una gradiente que se va a comenzar a graduar, ¿no? Y también lo importante, esa palabra que han escuchado mucho es gradiente. Porque recuerden que las presiones que se dan en un lugar, por ejemplo, si yo tengo una presión, imaginando ya, de 1 y acá de 15, es más fácil irse a la presión menor, perdón, a jalar de la presión mayor. Entonces, ¿ya? Si en este caso el gas quiere pasar, ¿ya? Hacia el líquido, va a tener que buscar un equilibrio entre estas gradientes. Y a la vez que encuentra ese equilibrio entre las gradientes, también tiene que ver qué tan fácil para él es disolverse como tal en este líquido. Cuando nosotros hablamos de la sangre, que uno, por ejemplo, pasando ya del albiolo a la sangre, va a haber dos componentes que van a generar esta gradiente. Primero, de que todo el oxígeno que se encuentra en el aire no va a pasar directamente a la sangre. ¿Por qué? Porque este se va a ver atraído también por otras fuerzas, que son por proteínas, en este caso por la hemoglobina, que se va a pegar a los glóbulos rojos. Pero ahora, esta ya no va a contar. ¿Por qué? Porque una vez que es unido al glóbulo rojo, ya no va a tener, ya no va a sumar en esta ecuación. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar la sangre sola. Entonces, visto esto, va a generar el equilibrio solo con la sangre, para poder generar lo que es la gradiente. ¿Ok? En estos puntos es importante recordar, la gradiente de presiones no es el único factor en la difusión, también es el coeficiente de solubilidad que habíamos hablado, que es qué tan soluble es la sangre, qué tanto nos permite, ¿no? En este caso es muy buena, eso ya lo sabemos. El CO2 difunde 20 veces más que el O2 por su elevada solubilidad, y eso lo vamos a ver más importante en la siguiente fórmula, y que el coeficiente de solubilidad del O2 es de 0.022. ¿Ya? Eso recuerden porque les van a poder preguntar en este caso para ciertas preguntas, ¿ya? Ahora, la ley de Fick. En este caso, vamos a tomar mucho más en cuenta a lo que es el CO. ¿Por qué? ¿Qué tanto se difunde un gas de un medio a otro por una membrana? Este es el cambio que ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? En el anterior no teníamos una membrana, sino solamente teníamos oxígeno y teníamos sangre, que pasaban por una interfase, por una línea de líquido formada, por una película de agua. Pero en este caso, ya vamos a tener como tal a la membrana, ¿ya? Al endotelio mismo, a la membrana basal, al neumocito tipo 1, al intersticio, que va a estar acá en parte del cambio. ¿Ya? Ahora, tenemos primero que nada esta fórmula de acá, que es parte de la ley de Fick. Y en la base de la misma, donde vemos este sumatorio a X, ¿ya? Acá nos habla de qué tan grueso es la membrana a pasar, y mientras más grueso, eso va a generar más dificultad del volumen para poder pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Pero, ¿qué son otras cosas que nos ayudan? Es la gradiente de presiones, como la diferencia que puede haber entre una presión en un lado y el otro, también ayuda a que ésta pueda hacerse más atractiva y a pasar más rápido. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora, ¿qué otra cosa más nos debe ayudar? Y es que, a nivel de la pared que podamos tener, en este caso, la pared del albiolo, mientras más grande sea esta pared, más volumen de gas se quiere transferir. Y por grande me refiero a esa longitud que tiene misma, ya no solamente al grosor, pero mientras más grueso sea, menos volumen tiene. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo un cubito, ¿ya? Un cubito que tiene sus paredes, cada una de 5 centímetros, digamos, ya, no estoy poniendo un número cualquiera, va a tener que afrontarse a esta pared simplemente por estos 5 centímetros de largo y de ancho, pero si yo tuviera ahora un rectángulo que tuviera esos 5 centímetros de altura, pero tenga ahora 20 centímetros, ¿ya? De largo, va a ser más fácil transferirse porque tiene una mayor área de superficie para poder pasar el gas, ¿ya? Estos dos elementos son muy importantes. Y ahora, ¿cómo lo mido? ¿Cuál es la manera? Es con el CO, este, ¿por qué? Porque el CO, hay que recordar que a diferencia de otros gases, tiene una mejor capacidad de difundirse rápidamente del albiolo al plasma o la sangre, entonces siempre va a ser un punto de partida, ¿ya? El DLCO, siempre recuérdalo, es importante porque nos va a ayudar a saber qué tan fácil está pasando un gas del albiolo a la sangre. Hay momentos en el cual el DLCO va a aumentar y va a bajar, ¿ok? En estos casos, ¿cuándo es que va a bajar? Cuando hay ciertas patologías que no permiten la difusión debido a que algo se interpone, ¿no? Tenemos enfisemas o fibroses que prácticamente lo que van a hacer es, por así decirlo, endurecer la pared, lo cual también no va a permitir que sea tan sencillo, ¿no? Recuerden que cuando vimos el ejemplo anterior en la ley de Fick, solamente había una película de agua por la cual pasaba el oxígeno rápidamente a la sangre. Ahora, imaginen, si esa película fuera cada vez más gruesa, obviamente sería más complicado, ¿no? Entonces, lo mismo es a nivel de la membrana pulmonar o las membranas del albiolo en el intercambio. Ahora también está el edema. En el caso del edema, ¿qué pasa? En el caso del edema, se llena de líquido el albiolo. Entonces, obviamente, ese oxígeno que está entrando al albiolo y que quiere pasar a la sangre, se la va a ver complicada porque ahora no solamente tiene que pasar la membrana, sino también tiene que pasar una cantidad de líquido importante. Y por último, la anemia, ¿qué es lo que pasa? Es que hay menos glóbulos rojos. Entonces, al ver menos glóbulos rojos con una menor capacidad, una menor hemoglobina, todavía mucho más aún, más importante que es el factor medible, va a haber menos atracción. O sea, la gradiente que va a haber a nivel con glóbulos rojos va a ser menos atractiva, por lo cual va a ser también más complicado. ¿Y cuándo va a aumentar el DLOCO? En el ejercicio, porque también aumenta la velocidad del flujo sanguíneo y aumenta la de la respiración. ¿Ok? Ahora, puntos importantes acá. El paciente debe inspirar pequeñas fracciones de CO con otros gases y se mide la tasa de desaparición en el aire inspirado. ¿Ya? Si desaparece rápidamente, hay un buen DL. Y si se bota la misma cantidad de CO, no hay buen DL. Justamente lo que les hablaba, ¿no? O sea, se le da una fracción de CO si ésta genera un intercambio, quiere decir que la membrana está todo ok, que no hay edemas, que está pasando todo de manera correcta. Pero si en el caso votara la misma cantidad de CO, sería como cuando, por ejemplo, ustedes, no sé, por ejemplo, van a los juegos esos que habían con monedas, ¿ya? Y ustedes quieren poner su moneda y se la devuelven igualito. Y porque quiere decir que algo no está funcionando bien, que algo hace que esa moneda se lo devuelva, ¿no? Imaginemos que su moneda sí es de verdad, ¿no? Y se lo está devolviendo, ah, entonces acá debe ser un problema de la máquina. Entonces, lo mismo acá. Si yo le estoy dando CO y me devuelve la misma cantidad, significa que hay un problema a nivel de membrana, hay un edema o hay algo que no está permitiendo el intercambio de manera correcta, ¿ok? Luego, vamos con la pregunta cuatro, igual piénsenla, ¿ya? Si la presión parcial de gas en un capilar pulmonar se equilibra antes de salir del albiolo, ¿se puede afirmar? Les doy un minuto para que puedan pensarlo, ¿cuál es la respuesta? Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver entonces cuál era la respuesta y es la transferencia del gas es limitada por perfusión. Ok, para esto vamos a hablar primero de lo que es la gradiente albiolo arterial en la cual han estado hablando ya en anteriores ocasiones como en la clase pasada. ¿Qué es esto? ¿Ya? Existe una diferencia de presiones de oxígeno entre lo que es el albiolo y la sangre que llega que generalmente es del corazón izquierdo la cual a nivel del shant fisiológico que han tenido por las arterias bronquiales va a mezclar sangre tanto venosa con arterial ¿Ya? Y esto va a generar una gradiente. Cuando nosotros hablamos de gradiente nos especificamos prácticamente simplemente ¿Ya? Para que haya esta diferencia por el shant. ¿Ok? Porque uno diría oye la presión arterial y la presión este perdón la presión albiolo y la presión arterial que se encuentra debería ser la misma porque total si el paciente está sano la misma cantidad de aire que está ingresando debería ser la misma que luego debo encontrar a nivel de capilares ¿No? Debe ser la misma cantidad de oxígeno pero ¿Qué es lo que pasa ya a nivel de sangre que es no unidad de hemoglobina que pues recuerden el shant de bien el corazón izquierdo que mezcla estos dos tipos de sangre genera una pequeña diferencia y esta pequeña diferencia siempre tiene que oscilar entre 5 y 10 para que sea un paciente sano tienen que tener esto en cuenta porque puede haber problemas en los cuales la diferencia sea mucho mayor y eso nos puede indicar ciertos problemas ¿Ok? Ahora no existe una gradiente entre PA-CO2 ¿Y por qué? Porque obviamente en este caso el shant no se da necesariamente por el intercambio de oxígeno por el intercambio de CO2 sino más que nada por el intercambio de O2 así que cuando les pregunten gradientes las gradientes siempre van a tener que ir con el O2 ¿Ya? Y esto siempre nos va a hacer sospechar un problema siempre nos va a hacer sospechar de que está viendo algo pero generalmente recuerden que es por hipoxemia recuerden que hipoxemia termina como anemia así que tiene que ver con cantidad de oxígeno en sangre que es diferente a hipoxia que es cantidad de oxígeno en los tejidos ¿Ya? Y isquemia que es que no llega al oxígeno ahora existen dos tipos de difusión ¿Ya? Y estos deben ser por cual por cual están limitados ¿Ya? Primero tenemos la difusión que está limitada por difusión ¿Ok? ¿Ya? Que podemos poderlo ver en este gráfico en este gráfico se ha utilizado el CO2 como ejemplo porque es mucho mejor ¿Ya? Porque ¿Qué pasa? Cuando el monóxido de oxígeno ingresa al albiolo y quiere difundir lo va a hacer muy rápido ¿Por qué? Porque tiene una atracción muy 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 fuerte 20 veces más que la del oxígeno para unirse a la hemoglobina ¿Ya? En este caso es tan rápido que se le dice medido por difusión porque lo que nunca va a llegar a pasar es que se llegue a equilibrar en los capilares ¿Ok? Siempre va a estar prácticamente unida a la hemoglobina ¿Ya? Ahora para que esto no se dé debe haber una alteración a nivel de la membrana lo cual no va a permitir ¿Ya? Ahora luego tenemos el limitado por perfusión en el caso de la perfusión le pusieron el N2 en el óxido nitroso ¿Ya? Este difunde muy rápido pero que no necesita algo para difundir o sea es decir no necesita el hematocrit no necesita la hemoglobina perdón para poder difundirse sino rápidamente lo va a hacer simplemente a nivel de la sangre esto va a hacer que se genere una presión parcial prácticamente muy muy rápida cuando nosotros vemos los gráficos acá ¿Ya? Vamos a poder ver cuando es limitado por difusión vamos a ver un gran cuadro rojo que prácticamente nos está indicando que la presión arterial de CO2 ¿Ya? O bueno de CO en este caso es muy baja ¿Por qué? Porque ha tenido una difusión que ha sido por algo externo que ha permitido que se viene tan rápido a nivel de los de la hemoglobina que prácticamente nunca permite que la presión a nivel arterial sea se equilibre ¿Por qué? Porque esta no le da espacio ya que rápidamente este se está pegando a todo a todo este a todo a toda hemoglobina que pasa y está dejando muy en desvariancia lo que es la presión arterial en el caso contrario en que estamos viendo con el óxido nitroso esta no tiene tanta capacidad para unirse al al este a la hemoglobina por no decir prácticamente limitada entonces vemos que al inicio podrá unirse pero mayormente esta difundirá en la sangre cuando nosotros hablamos limitados por difusión estamos hablando por capacidades prácticamente de unirse a hemoglobina y cuando estamos hablando al limitado por perfusión acuérdense que perfundir tiene que ver usualmente con sangre tiene que ver con qué tanta rapidez se encuentra equilibrio a nivel de sangre ya esto esto es importante porque les van a hacer preguntas prácticamente sobre CO probablemente y les van a preguntar ¿por qué está limitado por difusión o por perfusión? ustedes ahí es donde tienen que marcar usualmente por difusión ¿no? y otros problemas donde le puedan poner por perfusión ¿ok? estas son las cosas que les tienen que quedar claros en el tema de las gradientes en las diferencias y ahora los dejo con mi compañero Piero Meneses el cual les va a explicar otras preguntas más muchas gracias Ricardo ¿qué tal chicos? ¿cómo están? buenas tardes bueno vamos a continuar hoy día con un tema que es un poco más sencillo que el tema que nos acaba de explicar Ricardo que explica un poco más de formas y un poco más de entendimiento pero que igual es bastante importante sobre todo la parte que tiene que ver con las curvas de disociaciones del oxígeno y homoglobina que ya lo vamos a ver ahora más adelante entonces a ver les voy a poner esta primera pregunta que dice paciente diagnosticado con TBS pulmonar acude a emergencia por hemoptisis abundante se le realizan pruebas auxiliares y se obtienen los siguientes resultados hemoglobina de 10 gramos por decilitro 90% de saturación de presión de saturación perdón presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio ¿cuál es el contenido arterial total del oxígeno? ahí les voy a dar un minuto para que puedan responder esta pregunta ¿sí? 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 bueno la respuesta es la A 12.3 milímetros de oxígeno en 100 mililitros de sangre ahora vamos a ver cómo se resuelve esta pregunta Vamos a empezar hablando del contenido de oxígeno en sangre para responder a esta pregunta. Y tienen que saber sí o sí esta fórmula, que el contenido de oxígeno es igual a la capacidad de unión de oxígeno por el porcentaje de saturación más el oxígeno disuelto. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco esta fórmula. En primer lugar, la capacidad de unión del oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que se puede unir a la hemoglobina por volumen de sangre. Entonces, acá hay que saber un par de datos más. Hay que saber que para calcular esta capacidad de unión, un gramo de hemoglobina se va a poder unir a 1.34 mililitros de oxígeno y que la concentración normal o ideal de hemoglobina es 15 gramos por decilitro. Luego, lo multiplicamos por el porcentaje de saturación que normalmente va a ir entre 95 a 100%. Igual ahorita vamos a ver cuando resolvamos la pregunta que hay un dato que cambia, que es 90% la saturación de oxígeno en el paciente. Esto de acá representa al oxígeno húmedo a hemoglobina. Ahorita también vamos a explicar eso. Y el oxígeno disuelto tiene que ver con la ley de Henry, que también la vamos a explicar más adelante. Así que no la voy a desglosar mucho ahorita. Lo único que hay que saber es que hay una constante que es 0.003 mililitros de oxígeno por 100 mililitros y se multiplica por la presión arterial de oxígeno. Entonces, el oxígeno se va a transportar en la sangre mediante dos formas. El primer lugar, disuelto en la sangre, que representa en realidad a un contenido o un porcentaje muy bajo, que es el 2% de la sangre de oxígeno. Sin embargo, es importante porque este oxígeno disuelto es la única forma de oxígeno que va a dar lugar a la presión parcial de oxígeno y también es la forma que impulsa la difusión de oxígeno a la sangre o a los tejidos. Por otro lado, el oxígeno unido a la hemoglobina representa el 98% del transporte de oxígeno y en este caso está unido reversiblemente a la hemoglobina. Ahorita vamos a ver qué es la hemoglobina. De todos modos, es una vista un poco más superficial porque esto lo van a ver mejor cuando lleven hemato el próximo año. Pero igual hay que saberlo. Acá tenemos un gráfico que en realidad nos muestra cómo sería el transporte de oxígeno cuando se tiene solamente el oxígeno libre disuelto y cuando se tiene el oxígeno unido a hemoglobina. Acá lo que importa es que hay que ver que el oxígeno total o la capacidad total de oxígeno, si es que no estuviera unido a la hemoglobina, va a ser de 3 mililitros de oxígeno, que en realidad no es nada, porque una persona normal requiere aproximadamente 250 mililitros por minuto. Entonces este oxígeno por sí solo no lo va a poder satisfacer. En cambio acá, si vemos en el oxígeno que está unido a la hemoglobina en condiciones normales de PO2, sí podría satisfacerlo porque la capacidad total que tiene para poder llevar oxígeno es de 200 mililitros. Entonces ahí esta es la diferencia. Y digo que está unido reversiblemente porque claro, después llega a los tejidos y ahí ya el oxígeno se libera para poder satisfacer. Bueno, este gráfico en realidad es lo mismo de acá, solamente que como sabemos, cuando tenemos una presión de oxígeno reducida, el oxígeno va a ser menor. A ver, ahora, hay que saber qué es la ley de Henry, qué es la parte que tiene que ver con el oxígeno disuelto en la fórmula que les puse al inicio. Entonces, en realidad la ley de Henry es la responsable de la presión parcial de oxígeno, o en este caso el oxígeno disuelto es el responsable de la presión parcial de oxígeno. ¿Y qué nos dice la ley de Henry? Nos dice que la concentración de oxígeno disuelto es proporcional a la presión parcial de oxígeno. en la sangre con una constante que es de 0.003 mililitros por cada 100 mililitros de sangre en milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, la concentración la concentración de oxígeno va a ser de 0.3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Entonces, justamente esto es lo que yo les decía hace un ratito, que si nos llegamos al oxígeno disuelto en sangre no va a ser y queríamos como que satisfacer las necesidades de oxígeno que va a tener el cuerpo, por sí solo no va a poder, porque si usamos esta esta fórmula el cuerpo necesita 250 mililitros de oxígeno entonces en este caso solamente se liberarían 15 mililitros de oxígeno lo cual es es insuficiente. Por lo tanto, necesitamos otra forma de transporte. Ahora bien, acá tenemos la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? En realidad la hemoglobina es una proteína globular que consta de cuatro subunidades que al medio van a tener el grupo hemo entonces va a estar conformado la hemoglobina adulta porque también hay distintos tipos de hemoglobina la hemoglobina adulta va a estar conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta entonces cada subunidad se puede unir a una molécula de oxígeno y en este caso va a poder llevar cuatro 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 oxígenos por molécula de hemoglobina entonces hay que saber que cuando la hemoglobina está está oxigenada esta recibe el nombre de oxiemoglobina esta unión del oxígeno con la hemoglobina es una unión reversible porque claramente cuando llega al tejido tiene que desprenderse de este oxígeno para poder oxigenar los otros tejidos ahora cuando la hemoglobina no tiene el oxígeno se llama desoxiemoglobina y cuando la hemoglobina está unida con CO2 se llama carbamino hemoglobina hay diversas variables que en realidad ahorita no hay que saber mucho solamente hay que saber la de la hemoglobina fetal porque tiene mucho que ver con la parte de la disociación de la curva de hemoglobina y oxígeno que en realidad lo único que cambia es que las cadenas betas van a estar sustituidas o sea estas dos cadenas betas van a estar sustituidas por dos cadenas gamma y eso va a a generar o va a producir que la hemoglobina tenga una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta también hay que recordar que el grupo emo y el hierro de la hemoglobina tiene que estar en estado ferroso es decir en F2+, y cuando este F F o hierro está en estado férrico o con el 3+, se va a llamar metemoglobina y la hemoglobina no se va a poder unir al oxígeno eso es algo que también hay que saber y hay otra hemoglobina que se llama la hemoglobina S que lo van a ver también más adelante que es cuando cuando hay la enfermedad de células falsiformes que lo van a ver en hemato entonces ¿cómo solucionamos esta pregunta? vamos a reemplazar ya les dije que la fórmula del contenido de oxígeno es la capacidad de unión del oxígeno por el porcentaje de la saturación más el oxígeno disuelto entonces vamos reemplazando la capacidad de unión que es 1.34 mililitros de oxígeno por 10 gramos por decilitro de hemoglobina porque acá el paciente tiene 10 gramos de hemoglobina y la saturación en este caso no está en valores normales está en 90% eso lo reemplazamos y nos va a salir 12.06 mililitros de oxígeno en cada 100 mililitros y eso lo vamos a sumar al oxígeno disuelto que es con la constante 0.003 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros por la presión arterial de oxígeno que en este caso el paciente tiene 80 mililitros de mercurio y nos va a dar como resultado final 12.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre entonces pasamos a la siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes situaciones hará que la P50 disminuya su valor? marque la mejor respuesta entonces tenemos disminución de pH disminución del metabolismo notisular aumento del 2,3 difosfoglicerato y la fiebre entonces les doy un minuto ahí para que puedan responder entonces podemos observar que la respuesta a esta pregunta es la B una disminución del metabolismo tisular antes de responder bien esa pregunta tenemos que ver algo que es muy importante que es la curva de disociación de oxígeno con hemoglobina entonces para esto tenemos que observar en el gráfico de acá varios puntos importantes en el eje X está la concentración de oxígeno expresada en milímetros de mercurio y en el eje Y está el porcentaje de saturación de la hemoglobina entonces acá nos impresiona que esta curva de la saturación de la hemoglobina no es una curva que va de forma lineal de hecho esta curva aumenta o esta saturación va a aumentar de forma exponencial y tiene una forma sigmoidea este de acá en pocas palabras nos dice que el porcentaje de saturación de los lugares hemo no va a aumentar linealmente en cambio hay un punto entre 26 milímetros de mercurio para abajo en el que si la saturación va a aumentar bruscamente más o menos hasta que llega a 40 milímetros de mercurio y luego ya la curva se va a estabilizar algo que también hay que rescatar de acá es un concepto que se llama cooperatividad positiva en el que básicamente la unión de la primera molécula de oxígeno a un grupo hemo va a aumentar la afinidad por una segunda molécula de oxígeno y esta afinidad va a aumentar para una tercera y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta molécula bueno y ahí es donde se va a producir una saturación de casi el 100% y eso se va a dar entre 60 milímetros de mercurio de oxígeno hasta 100 ahora hay un valor o un dato importante que hay que saber que es el P50 ¿qué es el P50? es el valor en el cual la PO2 satura al 50% la hemoglobina hay cambios de estos que van a tender a llevar la curva hacia la derecha o hacia la izquierda en los que nos van a indicar un cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno entonces por ejemplo un incremento es decir que la curva se vaya hacia la derecha va a generar una disminución de la afinidad del oxígeno y una disminución de la P50 es decir que la curva se vaya hacia la izquierda va a generar un aumento por la afinidad de oxígeno entonces acá hay acá hay varios factores que van a alterar el transporte y la curva de disociación de la hemoglobina entonces vamos a empezar con aquellos que tienden a tirar o a desplazar la curva hacia la derecha que son que van a generar este o cuando ocurre en estos casos va a haber una disminución por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y un aumento de la P50 se va o se va a referir a que se consigue una saturación del 50% en valores de oxígeno de PO2 mayores a lo normal entonces la descarga de oxígeno se va a ver favorecida entonces vamos a empezar con el aumento de CO2 y también tiene que ver con el pH entonces nos vamos a explicar juntos normalmente cuando se produce actividad metabólica en los tejidos y esta se va a aumentar por diversos factores la producción de CO2 va a aumentar cuando aumenta la producción de CO2 va a aumentar también el número de hidrogeniones y esto a su vez va a generar que el pH que va entre 7.35 a 7.45 sea menor entonces estos efectos en conjunto van a disminuir la afinidad de la hemoglobina por lo cual se va a facilitar una descarga de oxígeno desde la hemoglobina a los tejidos para poder así satisfacer la demanda de oxígeno por ejemplo cuando cuando se está haciendo ejercicio en el músculo esquelético se libera mayor oxígeno para poder seguir produciendo metabolismo esto acá se llama el efecto Bohr que lo vamos a ver más adelante ahora también cuando se tiene aumentos de la temperatura también va a generar un aumento de la de la curva de del P50 esto porque porque por ejemplo en el ejercicio también se produce calor por el trabajo muscular y la curva de disociación de oxígeno hemoglobina se va a desplazar para poder seguir satisfaciendo los el metabolismo con oxígeno ahora por último el aumento de 2,3 disofoglicerato que en realidad es un producto biológico que proviene de la glucólisis de los hematíes y que se une normalmente a las cadenas beta de la disoximoglobina esta va a reducir su afinidad y va a facilitar la descarga de oxígeno en los tejidos entonces cuando aumenta el 2,3 disofoglicerato normalmente aumenta en condiciones de hipoxia entonces por ejemplo cuando vivimos en altura y cosas así entonces esto de vivir en altura va a estimular la producción del 2,3 disofoglicerato y por lo tanto va a desplazar la curva hacia la derecha y aumentar la afinidad por el oxígeno en realidad esta parte si es muy importante porque siempre siempre la preguntan bueno no sé si tienen pcs pero en el parcial en el final siempre la van a preguntar y más que memorizar cuáles son las causas que me van a desplazar hacia la derecha y cuáles son las causas que me van a desplazar a la izquierda es importante que lo entiendan y sepan cómo cómo es que se produce entonces por otro lado cuáles son las causas que desplazan la curva hacia la izquierda es decir que me van a generar una disminución de la afinidad en realidad es lo contrario a lo anterior a las que desplazan la curva hacia la derecha entonces cuando se produce un desplazamiento hacia la izquierda va a haber un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno entonces la P50 va a disminuir y la descarga de oxígenos en los tejidos va a ser más difícil entonces cuando cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda cuando por ejemplo tenemos menor CO2 cuando hay menor CO2 es porque el metabolismo de los tejidos ha disminuido entonces esta disminución del CO2 va a disminuir la producción de hidrogeniones y esta producción de hidrogeniones también va a producir un aumento del pH entonces la curva se va a desplazar hacia la izquierda y la demanda de oxígeno va a ser menor y por lo tanto la afinidad va a ser mayor y no se va a descargar oxígeno ¿no? luego cuando hay menor temperatura ocurre lo mismo lo contrario al caso anterior o sea hay menor disminución menor metabolismo tisular entonces se produce menos calor y va a haber menor descarga de oxígeno en los tejidos cuando disminuye el 2,3 disfosfoglicerato también refleja disminución del metabolismo tisular entonces ya no se necesita tanto oxígeno y acá hay el dato que les mencioné al inicio de la hemoglobina fetal que en la que como ya mencioné las cadenas beta son sustituidas por cadenas gamma y esto esta hemoglobina genera una mayor afinidad porque bueno el feto necesita menos oxígeno entonces por eso es que o no 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 tiene el oxígeno propio sino que viene del de la madre entonces por eso es que no necesita tanto tanto oxígeno en el momento y por eso tienes otra cadena que tiene mayor afinidad y bueno básicamente eso entonces acá les voy a explicar ya para terminar el efecto BOR que es el efecto BOR se va a dar cuando hay aumento de las concentraciones de CO2 en los tejidos y que va a generar un aumento de los hidrogeniones como ya les mencioné y esto va a producir mayor liberación de oxígeno a los tejidos y va a ser un indicativo de mayor actividad celular entonces acá en el gráfico podemos ver hay mayor cantidad de oxígeno este oxígeno se pasa por difusión al lóbulo rojo y este CO2 bueno por una serie de procesos va a terminar en una producción de hidrogeniones y esto de acá va a liberar oxígeno al tejido entonces eso básicamente es lo que les quería traer para el día de hoy acá por lo tanto podemos ver cuál de las siguientes situaciones hará que la P50 disminuya su valor una disminución del metabolismo tisular eso sería todo por el día de hoy para la clase ya saben que tanto Ricardo como yo siempre vamos a estar a disposición por si tienen alguna duda o no quedó algo claro para poder ayudarlos y nada un consejo es que sigan leyendo para las fórmulas en realidad no hay no hay nada mágico que por leerlas las vayas a memorizar entonces por ejemplo yo lo que hacía es que las escribía 20 veces en una hoja aparte hasta que terminaba memorizándolas y entendiéndolas para poder así realizar mis exámenes y nada seguir todos entendemos que la coyuntura es un poco difícil pero al final el objetivo es ser médicos así que no importa dónde estemos estudiando lo que importa es que sigamos para adelante con eso terminamos y ya nos vemos en otra ocasión y ya nos vemos